Música Bueno Juli, me quedo con una de las frases que se escucharon en la presentación que es, ustedes hablan que este auto es el inicio del futuro de la marca Peugeot Quisiera preguntarte como es que se gestiona eso como se marca un punto de inflexión dentro de la historia de una marca con un SUV Bueno nosotros decimos que el nuevo Peugeot 3008 es el inicio del futuro de la marca Peugeot básicamente porque es un conglomerado de virtudes que se han construido mirando un poco hacia el mañana de alguna manera una de las primeras cosas que encontramos es que estamos develando una nueva identidad una nueva generación de diseño denominada Sharp Design se caracteriza por tener líneas realmente muy tensas que van recorriendo toda la arquitectura del auto y que se complejizan mucho en el frente y le va a dar un aspecto, una impronta realmente firme, decidida es bien contemporánea por otro lado también estamos hablando de un vehículo que está desembarcando en un segmento en franco crecimiento pone a Peugeot como un legítimo constructor de vehículos SUV y que entendemos que es un segmento también que tiene mucho futuro por delante ha crecido sobre todo en el continente europeo tal vez que es lo que motivó a la marca a desembarcar de manera más robusta en este segmento desde el año 2005 que tenía un punto de participación hasta el año 2016 en el que ya casi está totalizando 9 puntos del mercado total en Europa con lo cual creemos que esa tendencia puede seguir para arriba y entonces también nos está hablando de futuro y por último la tecnología hoy estamos a mitad de camino en lo que se refiere a la conducción autónoma el nuevo Peugeot 3008 está dotado de un sistema de tecnología realmente muy sofisticado orientado a la asistencia a la conducción y que de alguna manera podríamos afirmar que nos pone en compañía de un verdadero copiloto virtual cada vez podemos empezar a delegar más y más funciones en el auto que las va a ir realizando de manera segura y de manera independiente y que de algún modo es la manera en la que entendemos que seguirá la industria de aquí en adelante así que son tres pilares muy importantes que hacen que comencemos a hablar del futuro de la marca también junto a 3008 está desemarcando, vos utilizaste esa palabra está desemarcando la línea GT-Live, valga la redundancia ustedes siempre hicieron mucho foco en los deportivos, sobre todo en la línea GTI recuerdo que siempre por lo general en la gama baja o incluso con el 308S GTI ustedes hacen campeón en el deportivo ¿cuál es la importancia para 3008, para Coyote y también para que pueda llegar a otros modelos esta línea tan importante que en Europa se está usando mucho y que está desemarcando en la región? la versión GT-Live es una novedad para nosotros, para el mercado argentino en Europa con otros productos ya se había comenzado a utilizar si bien es una línea que lo que busca es incrementar el aspecto deportivo de los vehículos bueno, es un paso intermedio entre lo que sería la gama regular a la gama con prestaciones realmente deportivas la gama GT-Live generalmente se posiciona en lo más alto dentro de los distintos modelos y que de alguna manera lo que buscan es intensificar en esas versiones en particular el aspecto deportivo encontraremos que el nuevo Proyecto 3008 que cuenta con estas características sería la versión tope que estamos ofreciendo aquí se identifica claramente dentro de esto, bueno obviamente por los faros LED y bueno hay algunas inscripciones específicas dentro del exterior del vehículo pero con un techo, un techo denominado Black Diamond que es un techo completamente negro y que contrasta muy bien con cada uno de los colores que hemos seleccionado para esta gama y que realmente le dan una impronta de un vehículo deportivo como algo distinto así que novedad para Peugeot en Argentina esta nueva gama y denominación GT-Live podemos esperar que se extienda al resto de la gama o algunos nuevos modelos la eventual extensión de esta denominación dependerá de nuestro futuro plan producto no está disponible en todas las versiones o en todos los modelos en la medida en que tengamos posibilidades de traer novedades de productos a esta zona obviamente que la versión GT-Live siempre estará dentro de nuestros planes La pregunta fría, los fríos números, te tuve que preguntar por cómo está compuesta la gama y naturalmente los precios La gama está compuesta por dos versiones, serían dos niveles y dos motorizaciones una única caja que los agrupa a ellos comienza por la versión Allure que estamos ofreciéndola con un motor 1.6 de naftero de 165 caballos de fuerza vinculado a una caja automática secuencial de 6 marchas esta versión Allure está en precios del mes de octubre en 828 mil pesos precio total público después tenemos el segundo nivel que es la gama GT-Live que tiene una doble motorización por un lado este mismo motor THP 1.6 que en el caso del GT-Live le corresponde un precio de 990 mil pesos y por otro lado complementando la gama una motorización HDI como no puede ser de otra manera para un producto de la marca que está equipada con un motor 2.0 de 150 caballos de fuerza vinculado por supuesto a la caja automática secuencial de 6 marchas a un precio de 1.035 mil pesos y ahora si la última verdad 5008 para cuando lo vamos a tener por estos pagos complementando la gama tenemos a nuestro Peugeot 5008 al igual que en las generaciones anteriores hoy por hoy le vamos a dar el protagonismo a Peugeot 3008 en todo lo que se refiere a difusión y en términos de campañas de publicidad pero comercialmente comenzaremos a facturar las primeras unidades a la red a partir del mes de noviembre es decir que dentro de pocos días ya tendremos a 5008 con toda su modularidad y habitabilidad y sus 7 plazas disponibles también en nuestro mercado y de alguna manera, bueno, complementando de manera bien robusta la propuesta que estamos trayendo a nuestro mercado Juli, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Chau, chau 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 ¡Suscríbete!